Amigos, y a esta hora nos vamos a enlazar en directo en Ginebra, Suiza, y es que el vicepresidente va a establecer allí un orden de, en palabra esto, para participar en la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a escucharlo de inmediato. Ginebra, después de una gira por 17 países en 23 días, 10 países de nuestra América Latina y el Caribe, y 7 países de nuestra madre África. El respaldo a Venezuela, a nuestra democracia participativa, al presidente Nicolás Maduro ha sido ejemplar. Debemos agradecerle a los gobiernos y pueblos de Cuba, Belice, Nicaragua, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Haití y El Salvador, Dominica, República Dominicana, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Angola, República del Congo, República Democrática del Congo, Etiopía y Egipto, por tanta receptividad. También al CARICOM, al ALBA, a la CDAO, a la Unión Africana y a la Liga Árabe. Fue una gira por la dignidad y la solidaridad, por la cooperación que nos hará verdaderamente libres e independientes, la cooperación Sur-Sur. Señora vicepresidenta, ustedes conocen que nuestro país se ha acosado desde hace casi dos décadas por poderes foráneos, intervencionistas, ansiosos de retomar el control sobre nuestras riquezas petroleras, gasíferas, de oro, diamante, coltán, agua, tierras fértiles, entre otras. Para ello, les es indispensable derrocar al gobierno popular y soberano de la revolución bolivariana. Queremos denunciar las inadmisibles acciones de interferencia grosera del gobierno de los Estados Unidos de América y algunos de sus aliados de la Europa en los asuntos internos de Venezuela. Durante el año pasado, nada más, el gobierno y Congreso de Estados Unidos, incluyendo a los más altos en sus jerarquías, hicieron 735 pronunciamientos o comunicados sobre Venezuela. Este año, en apenas 55 días, ya van 105 ataques directos contra mi país. En 2017, el presidente supremacista Donald Trump amenazó a Venezuela con una intervención militar, impuso sanciones ilegales para perjudicar nuestra economía, es decir, a nuestro pueblo. Financió y apoyó las acciones violentas, terroristas de la oposición radical venezolana que costaron vidas humanas, heridos, dolor y daños materiales incuantificables. En realidad, ¿qué se puede esperar de un gobierno que toma como indicador para evaluar positivamente el éxito de sus políticas hostiles contra otros países el número de muertos que sus sanciones y acciones producen? Señora vicepresidenta, el secretario de Estado Rex Tillerson llamó públicamente a los militares venezolanos a derrocar al gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro. De inmediato, nuestra respetada y antiimperialista Fuerza Armada le otorgó digna y oportuna respuesta. Por cierto, que es difícil distinguir si el señor Tillerson habla en nombre de su gobierno o de una empresa transnacional petrolera de la cual fue director ejecutivo hasta hace apenas un año. Especialmente cuando se trata de atacar a Venezuela. También adelantó el secretario de Estado que desconocerá a su gobierno la voluntad de nuestro pueblo que se expresará libremente en las elecciones presidenciales el próximo 22 de abril como si le asistiera alguna facultad para reconocer o desconocer resultados electorales en mi país o en el mundo. Y como corolario, le hizo saber a América Latina que para la administración Trump la anacrónica y extemporánea doctrina Monroe que data de 1823, hace 200 años, está vigente para el gobierno de Estados Unidos en el siglo XXI. Razón tenía el libertador Simón Bolívar en 1829 cuando proféticamente advirtió a las naciones que los Estados Unidos estaban destinados por la providencia para plagar a la América toda de miseria en nombre de la libertad. El presidente Nicolás Maduro ha hecho en los últimos cuatro años más de 400 llamados a la oposición para que participe en el diálogo. Nuestra sociedad tuvo que vivir el trauma doloroso de las acciones terroristas llamadas guarimbas. Tuvimos que transitar por la victoria popular del pueblo al elegir democráticamente una asamblea nacional constituyente que puso fin a esa violencia política. Tuvo que ser ampliamente derrotada la oposición en elecciones de gobernadores y alcaldes en 2017 para que finalmente aceptaran la oferta de diálogo. En Santo Domingo, República Dominicana, por voluntad del gobierno venezolano, se realizaron encuentros entre representantes del gobierno y de la oposición que contaron con la facilitación del presidente Danilo Medina, del expresidente del gobierno del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de los cancilleres de Chile, México, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Estos diálogos tenían el propósito de alcanzar acuerdos para consolidar la democracia, la paz y la convivencia política, así como el respeto a los derechos humanos. Como resultado, se llegó efectivamente a un acuerdo entre el gobierno y la oposición plasmado en el documento titulado Acuerdo de Convivencia Democrática por la paz en Venezuela. Ambas partes alcanzaron puntos de encuentro en temas centrales. El 6 de febrero se organizó todo en Santo Domingo para la firma de este acuerdo. Los representantes de la oposición venezolana a última hora se negaron a firmarlo. Fue un inmenso desplante de irrespeto al pueblo de Venezuela, al presidente de República Dominicana y su gobierno, al expresidente Zapatero y a los cancilleres acompañantes. Y qué casualidad, al tomar esta decisión la oposición, el secretario de Estado de Estados Unidos estaba en Bogotá. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En cambio, el presidente Nicolás Maduro instruyó a su delegación que firmase el acuerdo y se comprometió a cumplirlo en todas sus partes. Uno de los temas que se acordó es el relativo a las elecciones presidenciales que según nuestra constitución deben realizarse este año y efectivamente se realizarán. El poder electoral cumplirá con el acuerdo de Santo Domingo con absoluto rigor. La fecha, el 22 de abril, propuesta por la oposición. Las condiciones, las mismas de la organización de las elecciones parlamentarias del año 2015, que por cierto ganó la oposición. Las misiones de acompañamiento y observación electoral se han invitado a la Secretaría General de Naciones Unidas, el Centro de Expertos Electorales de América Latina, el CARICOM, la Unión Africana, el CDAO, entre otros. Los lapsos para la apertura del registro de electores dentro y fuera de Venezuela solicitó también de la oposición. Habrá elecciones libres, soberanas, transparentes el 22 de abril. Ojalá que todos los partidos políticos cumplan también con el acuerdo de Santo Domingo con responsabilidad. Sabemos que algunos, a pesar de tener la voluntad de participar, aún no cuentan con la autorización de Washington para registrar sus candidatos a la presidencia. Ojalá la historia sea otra. Queremos advertir aquí que en el Consejo de Derechos Humanos, nada más y nada menos, este órgano esencial para la defensa de los derechos de los pueblos, el peligroso escenario que pretende generar el gobierno de Estados Unidos y sus aliados a partir de las sanciones económicas que le hacen daño al pueblo venezolano, a partir de la presión y extorsión política y financiera que ejerce Washington sobre gobiernos de Europa y de la región latinoamericana y caribeña, y a partir de una feroz guerra psicológica mediática muy bien planificada y financiada. Se pretende así hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Viejo truco unilateralista. Países vecinos anuncian con bombos y platillos crisis de refugiados, entre comillas, venezolanos. El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas emite informes sin fundamentos. Varios expertos de la ONU publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado Venezuela o solicitado información oficial. Para los países con gobiernos de derecha de toda la región latinoamericana, aún países con graves situaciones humanitarias internas, Venezuela y el presidente Maduro son titulares de prensa y noticieros que convierten a Venezuela en la excusa perfecta, la cortina de humo, para desviar la atención de la opinión pública interna e internacional sobre las gravísimas problemáticas nacionales. En algunos países, producción de drogas, conflictos armados, narcotráfico y violencia, corrupción, desempleo, fraude electoral, etc. El mismísimo Donald Trump, el 8 de agosto del año pasado, al explicar los motivos de su amenaza de operación militar contra Venezuela, alegó infundadas razones humanitarias. Este pretexto, en teoría, les permitiría obviar los principios del derecho internacional público y tratar de justificar una intervención militar en nuestro país. Hacemos la advertencia para que conozcan ustedes los detalles del plan imperialista, que volverá a fracasar, porque nuestras instituciones y nuestro pueblo, con su conciencia ejemplarizante, sabrán mantener la paz y defender nuestra soberanía a través de la democracia como ocurrió en el año 2017. Señora Vicepresidenta, invitado por nuestro gobierno el experto independiente de este Consejo de las Naciones Unidas sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, el doctor Alfred de Sayas, visitó nuestra patria y sostuvo reuniones con absoluta libertad con diferentes sectores de la sociedad. El experto de Sayas ha dicho, y cito, he comparado las estadísticas de Venezuela con las de otros países y no hay crisis humanitaria. Desde luego hay escasez, oso sobra y desabastecimiento, pero quien haya trabajado por décadas para Naciones Unidas y conoce la situación de países de Asia, de África y algunos de América, sabe que la situación de Venezuela no es una crisis humanitaria. De Sayas añadió que aunque muchos piensan que el país está al borde del desastre como lo hacen ver los medios de comunicación en el exterior, cito, Venezuela sufre una guerra económica y un bloqueo financiero. Además consideró que la comunidad internacional debe trabajar en solidaridad con Venezuela para levantar las sanciones, cito de nuevo, porque estas son las que empeoran el desabastecimiento de alimentos y medicinas. Siguiendo las disposiciones de nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos, la Asamblea Nacional Constituyente creó la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, inspirada en la experiencia de la Comisión para la Verdad y Reconciliación de Suráfrica. La Comisión busca promover el acceso a la justicia y la atención integral para reparar el dolor causado a las víctimas y sus familiares. La Comisión de la Verdad ha venido investigando todos los hechos de violencia a partir del año 1999. En el mes de diciembre, y estoy seguro que esto no lo vieron en los medios de comunicación, la Comisión en ejercicio de sus competencias recomendó al sistema de justicia estudiar la aplicación de medidas distintas a la privación de libertad para 80 personas, que para la fecha se encontraban privadas de libertad por decisión judicial. El sistema de administración de justicia, luego de revisar cada uno de los casos, se otorgó la libertad con medidas cautelares a 69 personas, señaladas como presuntos responsables de los hechos de violencia política en 2017. La Comisión continúa analizando otros casos de personas privadas de libertad y continuará siendo su trabajo. Ha hecho contactos con jóvenes que fueron detenidos y ha comprobado que fueron conectados a través de amigos y familiares que a su vez cumplían instrucciones de actores de la oposición. También que han recibido pagos para ejercer violencia política y recibido apoyo logístico para las acciones con armas no convencionales, bebidas alcohólicas, drogas. Asimismo, señora Vicepresidenta, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó en noviembre de 2017 la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la cual responde a la necesidad de dar respuesta a las terribles prácticas de discriminación e intolerancia sufridas en Venezuela. Cabe recordar que grupos opositores atacaron violentamente e incluso quemaron vivas a personas en Venezuela por el color de su piel o por su pertenencia real o aparente a grupos políticos afectos al gobierno nacional. El Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019, aprobado hace dos años por el presidente Nicolás Maduro, continúa siendo implementado por las instituciones venezolanas con la participación activa de los movimientos y organizaciones sociales y el acompañamiento técnico permanente del sistema de Naciones Unidas. A pesar de las dificultades económicas, ante la disminución de los precios del petróleo y el bloqueo ilegal a nuestra economía y las presiones inflacionarias inducidas desde el exterior, la inversión social en Venezuela se incrementó a 74,1%, el desempleo disminuyó al 6%, el 72,5% del presupuesto nacional de 2018 se destina a la inversión social. Seis millones de familias se benefician con la distribución de alimentos de primera necesidad a través de los comités locales de abastecimiento y producción. En los próximos días, el presidente Nicolás Maduro entregará a la vivienda dos millones de la gran misión Vivienda Venezuela, una política de construcción de viviendas de la revolución. Para luchar contra la inflación, el gobierno nacional aumenta varias veces al año el salario mínimo y las pensiones de nuestros adultos mayores. A partir de la tecnificación del registro de necesidades y políticas sociales, hemos logrado hacer transparente y eficiente el sistema de otorgamiento de subsidios directos, distribución de medicinas, asignación de viviendas, becas, ayudas a personas con discapacidad, ubicación de empleos productivos e incorporación del pueblo al sistema de misiones y grandes misiones que son los programas sociales en Venezuela. En este año, el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, Venezuela ratifica su compromiso con la garantía y defensa de los derechos humanos en este Consejo. Esperamos seguir trabajando en el fortalecimiento de su institucionalidad, también del mecanismo de exámenes periódicos universales. Debemos blindar este Consejo tan relevante ante las presiones e intervenciones de los países poderosos para influir en sus opiniones, informes y posiciones. Recordemos que el tema de los derechos humanos ha sido usado recurrentemente por países belicistas para justificar guerras e intervenciones y a su vez generar las condiciones para las peores violaciones de los derechos humanos. No podemos permitir que este Consejo ni ningún órgano de Naciones Unidas se convierta en una oficina de soporte y aval de intenciones guerreristas y expansionistas. Los derechos humanos, su promoción, protección y garantía deben ser elemento sagrado para las Naciones Unidas. No podemos permitir que sean pretexto y excusa para más violencia y más violaciones, a su vez, de los propios derechos humanos. Sería un sacrilegio inaceptable para los pueblos y para la paz. Señora Vicepresidenta, desde la tierra de Simón Bolívar y Hugo Chávez, les agradecemos la atención. Cuenten ustedes con el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo de Venezuela para que este Consejo se fortalezca y se consolide en defensa de la humanidad. Muchas gracias. En intervención del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, es la educación hisposa de los pueblos y causada una situación singla. acostumbración en las líneas de la República Bolivariana y campámara de Venezuela. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!